El otro día me encontraba editando mi pasado video, estaba muy emocionado, puesto que ya había terminado de editar y luego de 3 meses por fin iba a subir nuevo video, me dirigí a Youtube, y noté que tenía la sesión cerrada, se me hizo muy raro porque ese mismo día había iniciado sesión y nunca me salí, pues no le di importancia y rápidamente puse mi correo y contraseña. Pero algo no andaba bien, al momento de poner mi contraseña me había aparecido un mensaje que decía, tu contraseña fue cambiada hace 3 horas. Me habían hackeado mi cuenta de google, y para colmo, el hacker de mierda la había asegurado con una llave virtual, no podía hacer nada, intenté de todo, miré videos de como recuperar la cuenta, le envié mensaje a unos amigos para ver si les había pasado lo mismo, y me dijeran que hacer, nada me funcionaba, era el fin, todas las horas que había invertido editando aquel video habían sido en vano porque ya no lo iba a poder subir, y para colmo, había pagado un año entero del filmor a 12, encima de hackeado, me había gastado 60 dólares, para otro día, ya que me encontraba más tranquilo, me encontré con un video el cual decía que me pusiera en contacto con la cuenta de twitter de youtube, así que lo hice, no tenía más opciones, les envío un mensaje y al cabo de unos minutos me respondieron, les expliqué lo sucedido con capturas, y me enviaron una forma con preguntas que debía llenar, lo hice, respondiendo lo más exacto que pude y al cabo de 2 o 3 días, ya tenía mi cuenta de vuelta, siiii, toma esto puto hacker, bien lo dice en la descripción de mi canal, puto el que me hacke, el otro día, revisando comentarios de mis videos en los que convierto el gta san andreas al gta 5, me di cuenta que muchos de ustedes no sabían instalar estos mods, y me pedían que les pasara mi gta san andreas con todos estos mods ya instalados, por lo cual me di a la tarea de copilar la mayor cantidad de mods de mis últimos videos para que así ustedes solo tuvieran que descargar y jugar, aclaro que no todos los mods son compatibles unos con otros, de ser así, sería una maravilla, así que de una vez les aclaro, si no metí algún mod, fue por craseos e incompatibilidades, así que si estabas buscando un mod de conversión del gta san andreas al gta 5, estás en el lugar correcto, así que sin más demora, méteme el intro por el c***, comencemos con la descarga e instalación, abajo en la descripción les dejaré el enlace directo así a mi página web, que es de donde vamos a descargar este gta, si no le has echado un vistazo, te invito a que la visites, tengo varios mods del gta san andreas, gta 4, y subiré del gta 5 en el futuro, si entraste al link el mismo día que subí este video, acá en la parte izquierda te aparecerá el mod pack de gta 5, y si no, te vas a dirigir a la parte superior, desplegas el menú de categorías, y después vas a cliquear en mods, acá busca la entrada llamada mod pack de gta 5 para pc altos y bajos, y acá tendrás un montón de capturas tomadas en este mismo gta san andreas. Hasta abajo encontrarás una lista de mods, la cual son todos los mods que incluí, en este mod pack. Como pueden ver son bastantes, incluí dos versiones, una para altos y otra para bajos, los mods que tienen una etiqueta roja, son exclusivos de la versión para altos recursos. Y cabe aclarar que yo no soy propietario de los mods que aparecen aquí, incluso se ven mis videos, siempre pongo los enlaces originales de todos y cada uno de los mods que uso. Debajo de las capturas encontraremos los enlaces de descarga, de la versión de altos recursos son tres partes, porque es más pesada, y la de bajos únicamente dos. Porque lo hice en partes, por la misma razón de que estos gta pesan bastante. Acá ya ustedes descargan la versión que crean más conveniente. Una vez completada la descarga de los archivos, yo por ejemplo descargué la de altos recursos, razón por la cual tengo tres archivos, lo siguiente será seleccionar todos los archivos, dar clic derecho, y cliquear en, extraer aquí. Como siguiente paso, le daremos una ruta de instalación a este gta, aquí ya es opcional pero nada más les aclaro, si van a ponerlo en su disco local C, que no sea en la carpeta Program Files por 86, debido a que esta carpeta pide muchos permisos para modificar, en cambio, si solo tienen este disco duro, les recomiendo ponerla por aquí, donde no esté dentro de esa carpeta. Yo por ejemplo tengo otra partición en mi disco duro, la cual se llama disco local D, en donde guardo todos mis juegos, debido a que tengo más espacio. Aquí ya es decisión de cada quien. Vemos que nos quedaron dos archivos, los cuales son un documento de texto, en donde enlisté uno a uno y por orden alfabético todos los mods que incluye este GTA, con una breve explicación de su función, de igual manera, los comandos de activación de los mods que lo necesiten. Y la carpeta, la cual tendrá todos los archivos necesarios para de una vez empezar a jugar. Si al momento de abrir el juego te sale esta ventana emergente, no te preocupes, no afecta en el juego, simplemente da clic en OK. Tiene que ver con una incompatibilidad con el mod de cámara pero no afecta en nada. Acá ya solo eliges tu resolución si te lo pide, y el juego iniciará normal. Iniciaré una nueva partida para que vean que no me dan ningún craseo. Como ya vieron, las pantallas de carga estilo GTA V es la primer modificación que se puede ver. Ojo, si les aparece este mensaje de acá, no se preocupen simplemente reinicien el juego para que se quite como hice yo, y no volverá a salir. A partir de aquí ya ustedes son libres de jugar, lean el blog de notas para que sepan todo lo que trae este modpack y los comandos, si te está gustando este video, o mejor aún, si lo descargaste y cumplió tus expectativas, deja tu like y suscríbete, así sabré que te gusta mi contenido. Si por alguna razón no te abrió, prueba copiando todos los archivos de mi GTA que descargaste, y pégalos en un GTA SA virgen sin mods versión 1.0. Reemplaza todo, y prueba abriéndolo ahora si. Si por el contrario te salió una ventana así, en la página en donde descargamos este GTA, te dejé un par de vídeos con la solución, si no te funciona un método, prueba el otro. Este GTA ya también está preparado para instalarle M-Series, lo único que tienes que hacer es descargar el de tu preferencia, yo por ejemplo instalaré el, Edmods Graphics Preset, el cual es el que he estado usando para hacer mis pasados vídeos, te lo dejaré en la descripción por si lo quieres descargar. Copiamos la carpeta y los 3 archivos, daremos clic derecho copiar, y los pegaremos en la carpeta a raíz de nuestro GTA. La carpeta data a mi me gusta ponerla dentro de modloader, así no tengo que reemplazar los archivos originales, lo único que hago es renombrar la carpeta para que sea más fácil localizarla. Bien, acá dejé dos archivos, los cuales sirven para abrir cualquier M-Series teniendo Windows 10, simplemente le damos clic derecho al llamado Run, Admin for M, y damos en ejecutar como administrador. Y ahí lo tienen, ahora si se ve mucho mejor, ahora es más entretenido jugar este GTA con todos los mods y encima con estos gráficos. Por defecto vienen instaladas las animaciones de Franklin, ya que no se pueden tener 3 estilos distintos de animaciones, pero en la descripción les dejo los enlaces hacia las animaciones de Michael y Trevor. También por defecto vendrá la voz de Franklin instalada, pero ustedes ya lo pueden modificar como ustedes quieran. Ahora déjenme les explico como deben hacer para quitar o desactivar un mod que no deseen, van a ir a la carpeta modloader, que es en donde están prácticamente todos los mods, van a bajar hasta abajo, y el archivo que dice modloader con un icono de una tuerca, lo vamos a abrir dando doble clic, hacemos la ventana en grande para que nos sea más cómodo, les explicaré brevemente, aquí donde dice default priority, es el nivel de prioridad que le podemos dar a un mod, lo que quiere decir que entre más grande la prioridad, ese archivo va a sobre escribir a los otros. Por ejemplo por defecto todos los mods vienen con la prioridad al 50, entonces yo puse el pack de texturas y el mod de yates a una cantidad menos del 50 para que no haya colisión de texturas, así que aquí no deben mover nada a menos que sepan. Ahora para desactivar un mod sin tener que eliminarlo, van a ir a modloader y localizar la carpeta del mod que no deseen, van a copiar el nombre exactamente como está, regresamos a la configuración del modloader, y acá en donde dice, no pecs, debajo de ignorar, pegamos el nombre de nuestra carpeta o mod. Una vez hecho los cambios, daremos clic en file, o archivo, y después a save, o, guardar. Y listo, ahora si al entrar al juego, ya estará deshabilitado nuestro mod, yo por ejemplo desactivé el pack de coches, ahora iniciaré el juego para mostrarles que funcionó. Ese método que les acabo de enseñar puede que sea un poquito confuso, pero es el más eficaz, ya que también podemos desactivar cualquier mod yendo a opciones, mod configuration, y después a modifications, buscamos el mod que no deseemos, le damos clic, y acá donde dice on, daremos clic y cambiará a, off. Este método es más sencillo, pero por experiencia, es más probable que de craseos, sobre todo si desactivamos un mod que incluya texturas. Si les sale este cuadro acá diciendo error, no se preocupen, que no pasará nada. Y como pudieron ver, de esta manera desactivamos el pack de coches, y los demás mods siguen intactos. En este video no mostraré los mods, que vienen en este mod pack 1 a 1, para eso vayan a mis dos anteriores videos, o chequen el blog de notas con la lista de mods, los mods que mostraré a continuación, son agregados que no mostré en mis videos pasados, pero que vienen incluidos en este mod pack. El primer mod es el skin selector, para abrir el menú, mantienes presionada la tecla tab, y sin soltarla, presionarás las teclas q, y, e, a la vez. Perfecto, básicamente aquí tienes los controles, pero si no entiendes inglés, con clic izquierdo se nos abrirá la lista con todos los peatones en el juego, como pueden ver, casi todos están cambiados, no son mis skins, pero me tomé el tiempo de copilarlos uno a uno, fue un trabajo que me llevó tiempo, pero que al final conseguí. Con la tecla shift izquierdo se nos abrirá una lista con los personajes de cinemáticas, por ejemplo Raider Smoke Sweet Empendi, etc. Aquí viene lo bueno, con la tecla espacio, se nos abrirá la lista de los skins de Franklin, Michael y Trevor, con varios outfits o atuendos, así tendremos variedad para jugar con cada uno. Tampoco son mis skins, créditos a sus creadores. Las últimas dos opciones son C, para cambiar de ropa a CJ, y clic derecho, para cambiar el tamaño de CJ también. Y borrar para salir del menú. El pack de armas que había estado usando no sustituía todas las armas, así que para este pack de mods, me encargué de buscar algunas que no habían sido reemplazadas, como esta motosierra, en GTA V no hay motosierra, pero busqué una al estilo, ya que se veía fea la que viene por defecto. El rifle de casa tampoco había sido reemplazado por uno estilo GTA V, ni la escopeta recortada, metí también un lanza llamadas estilo GTA V, este se ve mucho más realista, y combinado con los efectos se ve mucho mejor, el jetpack, en GTA V hay un mod que añade un jetpack, así que lo busqué e incluí, y el paracaídas por qué no también. Algo que me gusta del GTA V, es que en los helicópteros policiales hay oficiales disparándote desde él, agregué también ese mod, ahora las persecuciones serán más divertidas y entretenidas, y en conjunto, agregué el mod que añade un piloto a los helicópteros, porque se mira muy feo que no haya nadie manejándolo. Aparecen a la cuarta estrella de búsqueda, y si le disparamos al piloto, el helicóptero se desplomará. En la versión de altos recursos, agregué este otro mod que no había mostrado, aumenta el número de peatones y coches que spawnean en el juego, para darle más vida a la ciudad. Y finalmente, mi favorito, anteriormente en mi canal les había presentado el mejor mod de animales, que existe para el GTA San Andreas, pues hace poco fue actualizado, fue mejorado y solucionó un craseo que tenía la versión anterior, haciendo injugable el juego al ir por el bosque. Así es gente, agregué este mod al pack, y véanlo por ustedes mismos, las animaciones, modelos y texturas de los animales están a otro nivel, al mismo tiempo que huirán de ti como en la vida real, en pantalla les dejo la ubicación en donde se pueden hallar todos estos, es el mejor mod de animales que existe ahora mismo, próximamente les subiré un video hablando de este mod a detalle. ¿Y qué tal, qué les pareció? Espero que este GTA haya sido de su agrado mi gente, invertí mucho tiempo copilando todos y cada uno de los mods, asimismo como revisando cuáles eran incompatibles, muestren su apoyo dejando un sabroso like si les gustó, pensaba en crear una nueva sección exclusiva para los mejores mods de GTA V, comenten allá abajo que les parece la idea, muchas gracias si llegaste hasta esta parte, por mi parte eso es todo gente, si tienes alguna duda déjala en los comentarios, o si no respondo, agrégame al discord, ahí es más fácil que vea tu mensaje. Ahora si sin más demora mi gente, eso fue todo por el video de hoy, todos los links te descarga en la descripción del video, lean bien lo que pongo, luego preguntan cosas que ya dije, cuídense mucho, nos estaremos viendo en un próximo video la próxima semana si Dios quiere, y no, no es para Android Waaaaaahhhhhh. ¡Suscríbete al canal!